En este video hablaremos de las migraciones en Entity Framework. Las migraciones nos sirven para tener un histórico de los cambios que hemos realizado en nuestra base de datos. Además, podemos ver los cambios que haremos en nuestra base de datos cuando utilicemos el comando Update Database. Vamos a ver esto. En pantalla tenemos nuestro ApplicationDBContext, en él tenemos tres propiedades DBSet, lo que quiere decir que tendremos una tabla por cada uno de esos tipos, el tipo Persona, Dirección y Subdirección, los cuales podemos ver a continuación en pantalla. Y vemos que en el Model Creating tenemos unas cuantas reglas definidas, reglas para el Primary Key de todos los modelos que tengan una propiedad que empiecen con código, y las llaves foráneas entre Dirección y Persona, y Subdirección y Dirección. Y bien, vamos a, primero, el primer paso para activar las migraciones es venir al Package Manager Console, que está aquí abajo, y si no lo tienes puedes buscarlo en Tools, Noget Package Manager, Package Manager Console, y decimos simplemente Enable Migrations. Le damos a Enter y eso va a activar las migraciones por nosotros. Lo primero que eso va a hacer es simplemente crear un folder, el cual su nombre es Migration, con una clase llamada Configuration, y tendremos esta clase que tenemos en pantalla. Claro está que debemos asegurarnos, previo a esto, que tengamos Entity Framework instalado en nuestro proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Podemos simplemente decir Update Database, como hemos acostumbrado hasta ahora. La respuesta es no. No, porque al principio del módulo yo había puesto esto como True, es decir, que yo había activado las migraciones automáticas. Pero en este video vamos a estudiar las migraciones. Por tanto, yo voy a dejar esto desactivado. Y ahora Entity Framework nos exige que utilizamos el comando Add Migration. Add Migration lo que hace es que nos dice los cambios que vamos a realizar en nuestra base de datos antes de hacerlo. Vamos a ver esto, vamos a decir Add Migration, pero a la migración hay que ponerle un nombre, así que decimos Guión Name, y le vamos a poner un nombre a la migración. Podemos ponerle simplemente Migración Inicial. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Yo le voy a colocar Migración Inicial. Y aquí vemos que se nos ha creado una clase llamada Migración Inicial. Esta clase se encuentra en el folder Migrations. Aquí está. Fíjate que tiene la fecha de hoy y su nombre. Aquí se indica lo que va a pasar en tu base de datos cuando se coge el comando Update Database. Tenemos Create Table, se va a crear la tabla Dirección, se va a crear la tabla Personas, y se va a crear la tabla Subdirecciones. Y vemos que aquí están todos los detalles de los campos. El Primary Key, que va a ser código de dirección, el Foreign Key, el índice para el Foreign Key, y así sucesivamente. Así que vemos que con el método OP de esta migración inicial, se están activando, digamos, o se están declarando los cambios que ocurrirán en nuestra base de datos. Y en el comando Down, se revierte todo lo que tú hiciste en el comando OP. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo esto es lo que se va a hacer en tu base de datos. Y claro, esto es código C Sharp. Si yo quisiera venir aquí y, por ejemplo, crear una tabla yo mismo, crear un Start Procedure, yo podría definir todo el código aquí sin ningún problema. Y cuando yo diga Update Database, ese código se va a correr y se va a ejecutar en nuestra base de datos. Es decir, que yo tengo la opción de modificar este código de migración para modificar, pues, o digamos, personalizar lo que yo quiera y agregar más cosas si quiero. Entonces, vamos a decir Update Database. Ya tenemos la migración hecha, o mejor dicho, creada. Así que vamos a decir Update Database. Y los cambios que, y estos cambios que tenemos aquí en pantalla, se van a aplicar en nuestra base de datos. Vamos ahora a hacer otro cambio. Vamos a cerrar esto y vamos a volver a nuestro ApplicationDB Context y vamos a hacer dos cambios. El primer cambio que yo quiero hacer es, en la tabla Direction, entonces yo digo Entity, Direction o Dirección, vamos a decir esto, vamos a decir Property y vamos a trabajar con la propiedad Calle. Yo quiero que tenga una longitud máxima de, digamos, 300 caracteres. Como vemos aquí, no tiene ninguna propiedad que indique esto, así que yo puedo hacerlo aquí, en el Model Creating, sin ningún problema. Y vamos a hacer lo mismo en persona, pero aquí vamos a utilizar anotaciones de data. Así que vamos a decir String Length y vamos a decir un nombre de 120 caracteres. Ahora, antes de yo decir Update Database, yo primero tengo que agregar la migración. Recuerda que cuando teníamos la opción de migraciones automáticas activada, entonces yo podía hacer Update Database sin ningún problema. Ahora, yo estoy forzado a agregar una migración. Y yo simplemente le voy a poner Segunda Migración. De nuevo, que los nombres que tú les pongas a las migraciones deberían ser más descriptivos. Yo esto lo estoy haciendo solamente para mantener el video un poquito simple. Así que, aquí tenemos los cambios que hemos indicado. Puedes ver que tenemos ahora como un histórico. Fíjate como yo tengo una migración inicial, donde yo creaba tablas y todo eso. Y ahora, en una segunda migración, yo tengo simplemente que estoy alterando dos columnas. Le estoy colocando la longitud máxima a cada una de estas dos columnas. Y eso está muy bien. Pero, ¿y si a mí se me olvidó algo? Y si yo quería también colocar que la propiedad calle sea obligatoria. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Yo podría modificarlo aquí, pero como que no se siente bien. Porque entonces ese cambio sería un poquito como de la nada. Porque el que ve mi modelo, o el que ve el ApplicationDBContext, no va a ver que esa propiedad está marcada como obligatoria. Sino que de la nada es obligatoria. Lo mejor que podemos hacer es entonces decir aquí, es required. Y ahora vamos a modificar esa migración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer automáticamente, no a mano. Vamos a volver acá. Vamos a volver a colocar este comando. Y vamos a utilizar la opción force. La opción force lo que va a hacer es que va a... Como este comando no se ha ejecutado, yo no he dicho UpdateDatabies todavía. Yo puedo simplemente, de la manera más simple posible, simplemente decir AddMigration, GuionName, su nombre y GuionForce. Y eso hace que se escriba de nuevo la migración. Y aquí me está diciendo que el archivo, segunda migración, ha sido cambiado externamente. Y me dice que si quiero recargarlo. Le voy a dar a que sí. Y mira como aquí ya me ha salido esto. Ya me ha salido que el nullable será false. Y por tanto, este campo es obligatorio. Vamos a coger el UpdateDatabase. Y ya estos cambios se pueden ver en nuestra base de datos. Podemos ver estos cambios viniendo al SQL Server Object Explorer. Estamos en la base de datos de nuestro proyecto. Y por ejemplo, hicimos un cambio en personas. Venimos acá. Y vemos que en columnas tenemos que nombre es un nvarchar 120, como indicamos aquí. Nuestros cambios se han aplicado. Pero y si ya yo no los quiero. Y si yo quiero reversar estos cambios. Pues lo primero que tenemos que hacer es entender que las migraciones se guardan de manera secuencial, en orden cronológico. Es decir, mira como la primera migración está arriba, la segunda está abajo. Y así si hubiese una tercera migración estuviera también abajo. Y así sucesivamente. Las migraciones se guardan entonces en un orden cronológico. Y si yo quiero reversar una migración. Yo lo que tengo que hacer es hacer un UpdateDatabase. En el cual yo le diga, mira, llévame mi base de datos a como estaba en tal migración. Yo quiero llevar a mi base de datos como estaba en la migración inicial. Ahora, ¿qué pasa? Que EntityFramework es inteligente y va a decir, mira, si él lo quiere llevar a como estaba acá. Entonces yo tengo que reversar todo lo que yo hice acá. Lo que quiere decir que va a coger el método Down. Y así si hubiese, por ejemplo, una tercera migración. También se cogera primero el método Down de la tercera migración. Luego el método Down de la segunda migración. Hasta llegar aquí, que era donde queríamos llegar. Aquí no se va a hacer nada, porque yo quería estar como estaba acá. Y si yo quería estar como estaba en la primera migración. Yo tengo que reversar todas las migraciones que vienen después de esa. Bien. Entonces vamos a ir al PackageManagerConsole. Y vamos a decir UpdateDatabase. Target. Migration. Dos puntos. Y vamos a colocar el nombre de la migración a la cual queremos llevar nuestra base de datos. En este caso es esta migración. Yo simplemente voy a copiar su nombre. Y volvemos acá. Lo vamos a pegar. Y vamos a darle a Enter. Y eso es todo. Fíjate como te dice en el mensaje. Revirtiendo migraciones. Y te dice que has revertido esta migración. Has revertido la segunda migración. Lo que quiere decir que se ha ejecutado el método Down. Lo que quiere decir que ahora, por ejemplo. El campo Nombre de la tabla Personas. Ahora es un nBarcharMax. Y esto lo podemos ver rápidamente acá. Vamos. Ah, mira. Ya salió de un pronto. Se ha actualizado solo. Se ha refrescado solo. Y vemos que tenemos un nBarcharMax. Y si yo quisiera volver a ejecutar esta segunda migración. Pues yo simplemente tengo que decir Update Database. Puedo decir también, claro está. Si yo quisiera solamente correr hacia esta migración. Yo colocar el nombre de la segunda migración acá. Pero esto no es necesario. Y yo puedo decir Update Database. Y vemos que dice que ahora nuevamente se ha ejecutado la segunda migración. Y vemos que aquí podemos refrescar esto. Y vemos que tenemos que nombres nBarchar120 nuevamente. Como podemos ver, las migraciones son bastante poderosas. Porque nos permiten tener un histórico. De los cambios que vamos haciendo en nuestros modelos. Los cuales se traducen en cambios que hacemos en nuestra base de datos. Además, como te dije hace un momento. En el método Up y el método Down. Al final son códigos de C Sharp. Por tanto, yo puedo modificarlos. Y colocar lo que yo quiera. Yo puedo, por ejemplo, crear índices aquí. O crear procedimientos almacenados. O cambiar lo que yo quiera. Y no va a haber ningún problema. Y esos son los cambios que se van a aplicar en nuestra base de datos. Así que, las migraciones son bastante poderosas. Son bastante útiles. Que nos permiten tener un histórico de nuestra base de datos. Y nos permiten personalizar los cambios que haremos en esta.